Leandro Forundarena es abogado, especialista en derecho constitucional, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y asesor legal en el Consejo Deliberante. Yo lo invité a Leandro para que hagamos este vivo y para que desarmemos un poquito no sólo la causa vialidad, sino qué hay detrás de todo esto y para que ustedes que están del otro lado lo puedan entender, porque a veces la televisión te habla de una forma como si no quisieran que entiendas las cosas. Bueno, Leandro, arranquemos desde el inicio. ¿La justicia como institución la pasó peor con Néstor o con Cristina? Yo creo que con Cristina, porque ya venimos viendo desde hace, me repuntaría hasta antes que Néstor incluso. Cuando se habla del concepto de hiperpresidencialismo, esto ya viene inculcado desde hace bastante, es decir, tenemos un ejecutivo que maneja el poder legislativo, lo ha hecho el peronismo que desde el 83 tuvo mayoría en el Senado y lo hace también con el Poder Judicial. Entonces cada vez esta presión a los jueces, este nuevo concepto de lawfare, este invento que hicieron ellos, que yo todavía no entiendo qué es el lawfare, los jueces nos persiguen, es la persecución hacia los políticos, cuando en realidad el Poder Judicial es un poder independiente. Entonces yo creo que durante el gobierno de Cristina estuvo mucho más notable esta persecución o este impacto o este intento de avasallar al Poder Judicial y atribuirse facultades que no le corresponden al Ejecutivo, porque son específicamente del Judicial. Recién estabas hablando de un par de maniobras mediáticas, ¿no? Maniobras de lenguaje por parte del gobierno, y se logró instalar el concepto de lawfare, entre otros, ¿no? Pero digo, este es el que más pegó, incluso hasta el Papa Francisco llegó a utilizarlo. Si me lo tenés que explicar a mí, yo no entiendo nada de esto. ¿Qué es lawfare? Mira, lawfare, en realidad esto surge con una idea, un movimiento que se dio en Australia cuando el partido que entonces se presentaba, que era un partido de tinte liberal, si se quiere, había ganado las elecciones, con una diferencia chica, pero había ganado, entonces dirigentes del partido opositor dijeron, no, acá hubo lawfare, es decir, hubo persecución hacia ciertos partidos sectores políticos por las ideas que tenían. O casualidad que este concepto fue tomado, receptado por Cristina, como para decir acá una persecución de los jueces hacia ciertos dirigentes políticos, justamente por su forma de pensar o por su ideología. Eso viene a ser el concepto de lawfare. O sea, nada, la nada misma, un invento que no esté en ningún manual, en ningún libro, en ningún nada. O sea, no existe el lawfare. ¿Cómo a veces se inventa un monstruo y un gran sector de la sociedad lo come? Y tanto el periodismo militante, que es el que infla esto, como el periodismo opositor al quillerismo, lo terminan alimentando. ¿Sabes qué? A ver, lo que sí existe, que es una herramienta, que vos seguramente lo habrás escuchado, es lo que se denomina el famoso caso de arbitrariedad de sentencia. A ver, se llega a la corte porque la sentencia es arbitraria. Está bien, pero vos tenés que dar los fundamentos de por qué una sentencia es arbitraria. O sea, no se ajustó a derecho, falló por encima de lo que tenía que resolver, no apuntó a estas cuestiones. Ahí tenés un poco más de fundamento. No, no, me persigue políticamente por mis ideas. Está bien, ¿y cómo lo fundamentamos? No, no, me persigue por mis ideas. Quien alega prueba, es un principio básico del derecho. Vos no podés decir que te persigue porque, no sé, se mandó mensajes con otro expresidente, o fue a jugar al golf con él, o al pádel, al tenis, o a lo que sea. No es motivo suficiente para demostrar que hay una persecución política. Y es como decís vos, Edu, se instaura un mensaje y la sociedad lo recepta porque, bueno, lamentablemente tenemos una sociedad ignorante, como decís vos, puxilánime, y que desconoce que estos términos no existen, solo en la creación, ni siquiera diría jurídica, política, para justamente fundamentar o justificar ciertos hechos. Mirá qué punto que viste, ¿no? Una justificación política que termina avasallando el Poder Judicial. Porque al fin y al cabo... Entrando ya a la cuestión, Cristina, directamente, ¿es arriesgado por parte de ella despotricar con la magnitud que lo hace contra el Poder Judicial? A ver, digo, si bien es teóricamente imparcial, pero no le juega al Poder Judicial, ¿no? Pero no le juega en contra. Yo creo que, fíjate, la falta de recursos, o mejor dicho, de justificativo, o lo floja y débil que debe ser su defensa, para justamente apuntar a que todo va encaminado a un law firm. Este concepto nuevo, ¿no? Porque como estamos diciendo, es que acá se ajusta derecho, de que hay ciertas pruebas que no se corrieron traslados, que fue lo que pasó en un momento que, es verdad, hay ciertas pruebas que Mola y Luceni no corrieron traslados, pero son mañas del derecho que están siempre. Esas pruebas no hacían al grueso, al contenido fuerte de lo que era justamente la denuncia. Fueron cositas como para sacar a la luz, para que la gente tenga recepción de eso, pero toda la prueba fuerte sí se había corrido traslado. Vos fíjate lo débil que debe ser la defensa, que lo único que apuntan es a los dos peros, o sea, no tienen nada para justificar, ni para defender los trece imputados que estén en esta causa, no puede demostrar su inocencia bajo ningún punto de vista. Es por eso que el ataque a los jueces es la única forma que ella tiene para agarrarse, o asperrarse a su teoría de que hay un lobo per acá. Cristina, en total, tiene trece procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva. Repito, porque los que están del otro lado, capaz que no saben, Cristina tiene trece procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva. Leandro, ¿cómo crees que se puede seguir haciendo política con este panorama? Porque no sé si Menem llegó a tanto. No, y es más, yo había escuchado que el motivo por el cual cuando hay un dirigente, cuando hay un dirigente que formaba parte de lo que era la sindicatura, que era Miguel Ángel Pichetto, el motivo por el cual que muchos le critican a él cuando se había presentado como vice de Macri, ¿por qué no la condenó a Cristina cuando tuvo la posibilidad? Y parte del sector del peronismo te dicen y porque en ese momento estaba Menem en el Senado. Y condenar a Cristina era condenar a su máximo referente, a su máximo exponente vivo del Senado, que era Carlos Menem. O sea, Cristina zafó, porque ya el peronismo se estaba como, el peronismo duro, alejando un poco el kirchnerismo, pero lo que dicen es zafó porque estaba Menem vivo. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que acá lo que va a suceder es que acá esto nos va a dejar un panorama bastante complejo de cómo se va a dar la cuestión y cómo puede seguir el kirchnerismo con esta cuestión, ¿no? Porque yo creo que lo que se juega es mucho más importante. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué es lo que puede llegar a pasar, pero creo que lo importante va a ser el mensaje. Más allá de que pueda llegar a estar o no presa, que también vamos a analizar las posibles variantes, yo creo que el mensaje es la máxima líder de un partido va a tener una condena que no pasó en la historia que una vicepresidente, dos veces presidente, y que es la dirigente política más importante del país, sea condenada por corrupción. Ese creo que va a ser el mensaje más fuerte que va a quedar. En horas vamos a conocer el veredicto. Yo quiero que me lo expliques. A mí no me gusta la política, me aburre demasiado la política. Las causas judiciales casi que ni sé lo que son. Así que quiero que me expliques qué carajo es la causa vialidad y por qué este veredicto va a marcar un antes y un después en nuestra historia. Bien, básicamente lo que... Esto parte por la mitad, esto es un antes y un después. Yo creo que la sociedad mayoritariamente no ha tomado conciencia de lo que se viene esta tarde. No, no, yo creo que... Yo no, y creo que vos hiciste una referencia a lo que fue el juicio de las juntas, el famoso juicio de Juremberg argentino. Yo creo que este es un juicio, no sé si a la altura de ese, pero sí de este periodo histórico el más importante, sin lugar a dudas. Por lo que puede implicar que esto se lleve a cabo. La causa vialidad, acá teníamos, bueno, tenemos, mejor dicho, 13 exfuncionarios públicos nacionales, en los que, por ejemplo, tenemos a Julio Bebido, a José López, a Nelson Berioti, a Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, tenemos a Raúl Derubich, a Raúl Pavés, y es más, entre varios, entre los cuales está Cristina Fernández de Kirchner. Se han comprobado negociados donde se ofrecían concesiones que al otro día ya salían, ciertas licitaciones para adquisición de ciertos caminos que se fueron llevando a cabo, todos manejos u artimañas que dejaban en evidencia una clara relación entre las personas que iban a adquirir esa licitación para poder hacer ciertas obras. negociados por los hoteles que se demostraron pertenecer a Cristina, es decir, ella parece como la jefa de una asociación ilícita. Liza y llanamente eso es lo que viene a apuntar a la cosa de debilidad y todo lo que había demostrado Mori Luciani es que efectivamente se presentaba una licitación y al otro día ya era adjudicada a una de estas personas que estamos viendo a casa, cosa que no entra en la cabeza cómo eso puede llegar a pasar. ¿Qué pruebas del caso contra Cristina te llamaron más la atención? Y la verdad que primero me impactó el laburo excelente que hizo Mori Luciani si no me equivoco y corregíme fueron 12, 13, 14 toneladas de papel impreso donde se adjuntaba todo lo que había en prueba. Yo creo que y volviendo a lo que no había dicho antes quien alega pruebas es una famosa frase que decimos mucho los abogados. Esta cuestión de poder comprobar ya sea por los mensajes, por las llamadas, por la adjudicación que se había dado de un día al otro. Es decir, son cosas que ya quedan a la vista que acá hay negociados y va mucho más allá de que bueno, salió una persona que justo quiere hacer cargo de no, no. Esto ya era una cuestión de que en menos de 24 horas ya se resolvía quién se iba a encargar de esa obra. entonces eso creo yo que es lo que más me impactó. O sea, la celeridad con la que se llevaban a cabo estos negociados y la manera indiscriminada que lo hacían, ¿entendés? O sea, ya alevoso, como queriendo decir demuestra mi impunidad, no me importa nada, ni siquiera con un tinte de sutileza para llevarlo a cabo. No, lo hago y lo dejo bien en claro y no me importa que quede sentado o registre un archivo papel de que yo fui quien adjudicó esa obra y que sea amigo de él y que tenemos obras en conjunto y que figuramos como socios. O sea, no les importa nada. Entonces creo que eso es lo que dejó en evidencia Mora Luciani de que ellos manejan o creen manejar una impunidad tan grande que sienten que no les puede tocar nada. Ningún juez, ningún fiscal, nada. Y hablemos un poco de Luciani. ¿Qué te parece su desempeño? A mí la verdad me encanta. Yo creo que es el nuevo Estrasera. Porque la gente necesita recuperar la esperanza en una pérdida absoluta que tenemos hacia las instituciones. Ya sea desde el punto de vista judicial, sea desde el punto de vista legislativo y ni hablar del ejecutivo. Entonces, cuando uno escucha que la gente dice yo la verdad que me voy por acá no hay futuro y nosotros sabemos porque lo escuchamos siempre nosotros nos quedamos a pelear porque amamos nuestro país. Pero uno necesita recuperar por lo menos esa mínima cuota de esperanza como para decir no está todo perdido. Y no estábamos en el camino equivocado cuando arrancamos esta pelea hace tanto tiempo porque efectivamente alguien pudo demostrar que todas esas causas que se adjudicaban eran atribuibles a una persona como Cristina por todo el mal y todo el daño que ha hecho. A mí la verdad que me encanta. La forma en que habla, la forma en que se desenvuelve, el énfasis que le ponen las palabras, te das cuenta que lo siente, que es una persona que ejerce sus funciones con pasión. Eso es lo que necesita Argentina. Más personas que sean verdaderos funcionarios públicos y lo hagan con pasión y con las convicciones que lo hace Luciano. Supongamos que hoy a las 18 se va a saber la condena, ¿no? A partir de las 17 y 30, 18 horas, a partir de las 18 ya va a haber, supongo que a las 19 ya vamos a saber si fue condenada o no. Hipotética la condena, ¿qué instancias barra procesos siguen de acá en adelante? Supongamos que queda condenada. Si se enseñó condenando a Cristina Fernández de Kinter, ah, pa, 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 pa. ¿Y a partir de ahí? Yo estoy casi seguro de que la van a condenar. Ahora, ¿cómo sigue la cuestión? Después, quien tiene que resolver es el Tribunal de Casación, que es el órgano de Alzada. ¿Qué pasa? Esto, para ponerlo en términos llanos, tiene que haber lo que se llama el punto de vista en provincia de Buenos Aires del Código Procesal Penal, lo que se llama el doble conforme, es decir, dos instancias condenatorias. Ahora lo condena el Tribunal Federal, no es que va a ir presa ni tampoco va a tener esa prohibición o limitación de poder ocupar cargos públicos, no. Se necesita, primero que nada, que después Casación confirme lo que va a decir del Tribunal Oral, es decir, ahí ya tendríamos el doble conforme. A mi modo de ver, eso se va a dar antes de las elecciones del próximo año, es decir, ya deberíamos saber si efectivamente ahí Cristina está condenada. Y en ese caso, por más que se pueda llegar a apelar a la Corte, ahí ya se podría hacer firme la condena, que le entreguen la prisión domiciliaria, porque sabemos que en verano Cristina cumple 70 años y por ley se le tendría que dar la domiciliaria, pero no importa, estaría presa e inhabilitada para ocupar cargos públicos. Ahora sí, otra pequeña cuestión, que son los fueros. Con el tema de los fueros, ya a partir de hoy, con la condena, Cámara de Diputados podría pedir el juicio político, ya hasta lo podría hacer sin necesidad de que tengamos la la condena, ¿no? Porque, recomendamos que el juicio político, como dice el artículo 53, dice que la Cámara de Diputados es la que ejerza ante el Senado al presidente vice o a los miembros de la Corte en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito de responsabilidad, perdón, por delito en el escarricio de sus funciones o por crímenes comunes, que eso es justamente lo que también apunta Luciani, es decir, ya podría el diputado si quiere, con lo que tenemos hoy para adelantarse en el tiempo y no esperar a que resuelva la casación y empezar o iniciar lo que es el juicio político de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos qué crees? Digo, sacándote del rol como abogado, como persona del derecho y como ciudadano, digo, ¿qué va a pasar si la condenan? Yo creo que lo más impactante o lo que más nos tendría que dejar a nosotros el mensaje es si la condenan es que, como te había comentado, la dirigente política más importante del país va a ser demostrada que fue la autora de una sociedad ilícita, la jefa, que va a ser condenada por corrupción. Es decir, eso, por más que le den los años que sea o por más que le metan la multa que sea, eso ya no se lo van a, no lo va a poder negar ningún militante de la cámpora porque todos los que quieran avalar o la van a defender van a ser igual de cómplices o corruptos que ella. Hasta ahora y lamentablemente nosotros tenemos que acatarnos al principio de inocencia. Es decir, somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por eso necesitamos que haya el doble conforme, que sea, que tenga una doble condena por lo que es el tribunal oral y por casación y recién ahí se va a poder demostrar en la completa totalidad de que ella obviamente es culpable. Pero ya con que lo confirme el tribunal oral ya es una victoria enorme porque es el mensaje que se transmite a la sociedad y lo que nosotros vamos a poder usar a nuestro favor el día de mañana para las elecciones que se vienen que sabemos son cruciales por cómo viene el avance si se quiere el izquierda y centro izquierda en toda América y si se quiere en parte de Europa, ¿no? Y ahora la otra pregunta y si no la condenan ¿qué crees que puede pasar? Y si no la condenan yo creo que de todas maneras así como sucede si la condenan si no la condenan van a pedir que obviamente Mola y Luciani van a apelar la decisión para que resuelva casación y si no la condenan yo creo que evidentemente ya las esperanzas van a estar perdidas y yo creo que mira lo que te voy a decir Edu creo que hasta el kirchnerismo le conviene que la sociedad tenga un poco de esperanza para un lado para el otro le conviene que tenga un poco de esperanza porque si se pierde la esperanza ya uno tira por completo la toalla y no le conviene al kirchnerismo que se vaya por completo el que emprende el que invierte el que arriesga somos pocos pero algunos siguen quedando entonces yo te digo que a ver ella no le va a hacer tanto daño porque ya sabe las situaciones que está y no le va a implicar que esté tras las rejas ni una disminución grotesca a su patrimonio eso no le va a pasar a Cristina pero yo creo que el mensaje de decir ok supongamos que el tribunal la termina condenando y tal vez casación después no pero por lo menos esa pequeña esperanza de que la gente lo necesita no sé y hasta no lo pueden usar en cierta manera para sus favores que la justicia acierte este golpe dejaría débil a Cristina digo podría afrontar otros juicios esto puede ser y empezar a correr el portón para que entren todos corriendo a decir ahora me toca a mí yo creo que sí porque va a sentar un presidente importantísimo fíjate y acordé lo que pasó en 2019 cuando se presentaron las elecciones estaban los jueces de Comodoro piden stand-by a ver qué pasaban si adelantaban o no algunas de estas causas que habíamos nombrado que tenía Cristina para ver si ganaba repetía la fórmula Mauricio Pichetto o terminaba ganando Fernández Fernández entonces ¿cómo los jueces van a estar a merced de ver quién gana para ver cómo empiezan a avanzar? entonces yo creo que esto primero que nada demuestra un debilitamiento muy grande de no solamente el gobierno sino de este sector político y de cómo el ejecutivo ya está destrozado porque sabemos que siempre estuvo este control del ejecutivo hacia el judicial entonces ahora estamos viendo un verdadero poder judicial independiente que es lo que debería haber existido siempre independientemente a ver le pasó a Lula en Brasil que lo han condenado siendo expresidente entonces y ahora de todo si bien ha vuelto pero estuvo esta condena entonces yo creo que esto va a marcar un panorama importante como queriendo decir no importa si sos el dirigente político más importante del país vos también podés ser condenado y vos también podés tener una pera correspondiente a los crímenes que cometiste Leandro ¿crees que esto puede ser utilizado con más fuerza como una persecución y el escenario de soy la víctima me quieren crucificar para que Macri vuelva al poder y todas esas locuras cuando sabemos que Mauricio no va a volver al poder porque no le da entonces esa victimización de decir me quieren matar a mí me quieren atacar me quieren todo porque eso ayuda a los gorilas ¿vos creés que eso pueda tomar más fuerza o sea directamente lo que no pasó no va a pasar? yo creo que sí porque hasta incluso fíjate que es el mensaje que usó Perón en el 55 con el famoso golpe o sea y él en su exilio en España todo el tiempo lo que decía era esto la completa persecución de los gorilas y de los demoliberales y de los militares o sea siempre atribuía que estas personas eran los que perseguían a la ciudad y que nos proscribieron para poder formar parte de las elecciones o sea siempre esta cuestión de la victimización cuando perdían poder y eso es lo que Cristina aprendió a hacer muy bien con el librito de manual del peronismo es decir me pongo en víctima cuando veo que no hay nada que puedo usar como defensa para poder plasmar un verdadero argumento a favor mío ya no tiene nada entonces que es lo que va a seguir buscando la victimización constante la persecución judicial el intento de que hay otros sectores políticos que quieren a ella desterrarla que quieren eliminar o proscribir por completo el kirchnerismo nosotros lo que siempre decimos hay que destrozarlos electoralmente no hay que proscribir nada porque a ver nosotros defendemos todavía la democracia y las instituciones este populismo izquierdoso se victimiza con las proscripciones y después vuelven con más fuerza con el apaño o el apañamiento mejor dicho de un gran sector de la sociedad que lo hace inconscientemente y dice che los proscribieron que hijos de puta que fueron dale vamos a darle otra oportunidad y vuelven peores con más resentimiento bueno como está pasando con Lula en Brasil lo que pasa que Lula ya no tiene el poderío que tenía antes en las cámaras como mínimo ya no tiene mayoridad yo creo al final no sé bien qué fue lo que pasó si el intento de homicidio fue o no por qué estado pero yo me alegro que no haya pasado porque si no lo hubieran endiosado hubiera quedado como la Santa Cristina y hoy en día se puede llegar a comprobar que es un ser humano común y corriente y que al final de la partida el peón y la reina terminan en la misma caja entonces ella puede ser condenada como cualquier otro de los cuarenta y pico millones de argentinos que somos creo que ese va a ser el mensaje más lindo que va a quedar como cuando Leone le tira a Jarge la lanza como queriendo decir ves que vos también sangrás no sos impune a cualquier tipo de ataque creo que ese va a ser el mensaje más lindo que nos va a quedar bien te voy a invitar para hoy a las 7 de la tarde Leandro perfecto vamos a hacer una transmisión especial así que te espero ahí como hermano ahí estaremos muchísimas gracias Leandro Fulgarena desde la ciudad de Mar del Plata él es abogado especialista en derecho constitucional docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y asesor legal en el Consejo Deliberante hasta acá esta transmisión especial sobre la condena que se le viene seguramente a Cristina Fernández de Kirchner que se le pone Gracias por ver el video.